Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. A continuación veremos diferentes maneras para quitar el dolor de garganta de una forma bien rápida utilizando un ingrediente que no solamente es fácil de encontrar sino que además es muy económico. Ese ingrediente es el clavo de olor, también conocido como clavo dulce o clavo de especia, el cual contiene varios compuestos bioactivos de gran importancia tales como flavonoides, hexano, cloruro de metileno, etanol, timol, eugenol y benzeno, los cuales se ha demostrado que tienen propiedades antioxidantes, hepatoprotectoras, antimicrobianas y antiinflamatorias, entre otras. Ciertamente son muchos los beneficios que esta especie ofrece para la salud, sin embargo en esta ocasión nos vamos a enfocar en diferentes formas para usarla como un remedio casero muy efectivo para tratar el dolor de garganta. A continuación veamos algunas formas para utilizarla y tú eliges la que consideres más conveniente. Número uno, masticar el clavo de olor. Al masticarlo, éste libera su compuesto eugenol, lo que ayuda a entumecer el área y calmar el dolor rápidamente. Para este método solo tienes que poner dos clavos de olor en tu boca y esperar un par de minutos para que se pongan suaves antes de masticarlos. A continuación los masticas por unos minutos mientras tragas la saliva. Si deseas, después de masticarlos puedes tragarlos. Puedes repetir varias veces al día si lo consideras necesario. Número dos, té de clavo de olor. Este remedio proporciona alivio rápido al dolor y ayuda a reducir la inflamación. Para prepararlo pones a hervir dos tazas de agua, cuando empiece a hervir le bajas el fuego, le agregas unos cuantos clavos de olor y dejas a fuego bien lento por cinco minutos. A continuación retiras del fuego y lo dejas reposar por otros cinco minutos. Si lo deseas, le agregas una cucharadita de miel y puedes tomarlo dos o tres veces al día. Número tres, gárgara de clavo de olor. Esta gárgara alivia el revestimiento de la garganta reduce la inflamación y quita el dolor. Para prepararla solo tienes que agregar dos cucharaditas de polvo de clavo de olor a un vaso de agua, revolver bien y usar esta mezcla para hacer gárgaras durante unos minutos. Puedes hacerlas tres o cuatro veces al día. Número cuatro, clavo y miel. La miel cubre el revestimiento de la garganta y lo calma reforzando los efectos calmantes y antibacterianos del clavo. Este remedio también actúa bastante rápido y puedes prepararlo de dos maneras. Puedes mezclar un cuarto de una cucharadita de polvo de clavo de olor con una cucharada de miel y sorber la mezcla lentamente. También puedes echar unas cuantas cucharadas de miel en un envase de vidrio que puedas tapar y agregar dos clavos de olor por cada cucharada de miel. Dejar reposar durante la noche y al día siguiente sorber lentamente una cucharada de esa miel dos o tres veces al día. Y número cinco, clavo de olor y pimienta negra. Al igual que el clavo de olor, la pimienta negra también contiene propiedades anestésicas y propiedades antiinflamatorias. Así que este remedio es muy eficaz para el dolor de garganta y actúa increíblemente rápido. Para prepararlo, solo tienes que moler dos o tres clavos de olor y media cucharadita de pimienta negra. A continuación, mezclas el polvo con una cucharada de miel y lames la mezcla lentamente. Puedes repetir este remedio varias veces al día a medidas que sea necesario. Eso es todo por el momento. Obviamente te invito a ver estos otros vídeos y te estaré muy agradecido. Si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.